de que hay un elefante blanco caminando por la ciudad, o bueno, no caminando sino que quieto en una clínica que antes se llamaba la clínica Marta y hoy se llama la clínica Carlos Nieto. Ex trabajadores de la ex clínica Marta que decían que ustedes no los querían contratar y que les hacían el feo así porque me imagino que por pobres. La clínica Carlos Nieto, ¿cómo así que ahora la alcaldía la quiere comprar? A mí me parece más funcional lo que pasó con la gobernación y las carpas en el hospital que sirvieron pues para parqueadero. A mí me llegan chismes y pues también escucho chismes en las redes y dicen que tú como jefa eres disque mala y eres muy criticona y muy gritona y que amenaza mucho. ¡Holi! Bienvenidos a La Mermelada, el noticiero que las va a untar y con ustedes su presentadora favorita, Bruticia Mablecha. Hoy nos encontramos aquí en la Secretaría de Salud donde se encuentra la Secretaría pues Jimena Velasco. Hola Jimena, ¿cómo estás? Hola Bruticia, ¿cómo vas? Pues ahí más o menos regular porque como siempre te digo, venir a este lugar pues siento que me contagio a veces de la mamertería con todos ustedes. ¿Pero aquí siempre bienvenida? Pues no sé, digamos que sí. Y además porque tú tienes el tapabocas y Batman ya dijo que desde el primero de abril íbamos a empezar a quitarnos el tapabocas, ¿ah? Desde el primero de abril en espacios abiertos. Y aún no es primero de abril, Bruticia. ¿O sea que tú todavía crees que ese COVID todavía existe por ahí? Claro, el COVID existe y sigue siendo un riesgo para la ciudad. Hay que ser muy cuidadosos. Pero bueno, hablando ya del COVID y toda esa vaina porque ya empezaste a entrar, yo no quise entrar pero tú entraste. ¿Qué pasó? Porque la gente habla de que hay un elefante blanco caminando por la ciudad. O bueno, no caminando sino que quieto en una clínica que antes se llamaba la clínica Marta y hoy se llama la clínica Calonieto. Bueno, Bruticia, pues pasó que se acabó el Comodato. Sabíamos que Comodato estaba por dos años. Dos años en los cuales además Calonieto fue muy útil para la pandemia. Yo creo que eso es lo primero que hay que plantear. No es cierto que no haya servido para nada como lo han venido planteando en algunas ocasiones. Por el contrario, fue un espacio muy importante no solo para vacunación sino también para hospitalización. Y como zona de expansión de la ADC municipal. Pues no sé, hay mucha gente que dice que eso no sirvió para nada, que no se atendió gente. Y que más bien fue una vaina ahí estática que solamente hicieron para que se gastaran 5.000 o 7.000 millones de pesos que dicen por ahí. Pues Bruticia, yo creo que eso es lo primero que hay que aclarar. La inversión de que están planteando no es la inversión que se hizo en Carlos Nieto. Obviamente hay que hacer unas inversiones porque era una clínica que llevaba casi dos años desocupada. Que no se estaba usando. Y pues había que adecuar la presión para prestar una atención digna como siempre lo hemos planteado. Se hizo una inversión de alrededor de 1.200 millones. Y bueno, se atendieron 226 pacientes en hospitalización y más de 50.000 pacientes en vacunación. Entonces creo que es la mejor forma de decirle a la ciudad que sí sirvió y que hoy estamos haciendo todos los estudios y todo el proceso para intentar adquirir la clínica. Porque la ciudad necesita una nueva clínica sin duda. Yo me acuerdo que yo el año pasado, perdón, en el 2020, estaba entrevistando a unos señores por ahí trabajadores o ex trabajadores de la ex clínica Marta. Que decían que ustedes no los querían contratar y que les hacían el feo así porque me imagino que por pobres. No, jamás. Jamás por pobres y jamás les hicimos el feo. Claro, la clínica Marta tiene un sinónimo de problemas. O sea, un montón de problemas tiene. Uno de esos es el tema laboral con los trabajadores que hacían parte de la clínica. Y que bueno, iniciaron todo su proceso laboral y demás. Que además tienen un plantón permanente y que lo han mantenido durante los últimos años. Y pues sin duda es una situación que es lamentable para todo el mundo. Yo soy la primera como profesional de enfermería en decir que es la prioridad y debería ser la prioridad de solucionar. En términos de la Marta, pero esta es una situación directa entre los trabajadores y la Marta. O sea, los socios, el agente liquidador, la alcaldía no interviene ahí porque la alcaldía no les debe nada. O sea, claro, ¿qué fue lo que hicimos? Vincularlos porque había algunos trabajadores que no habían tenido ningún tipo de vinculación. Y se vincularon, varios de ellos se vincularon en diferentes procesos de la secretaría. Estuvieron algunos en vigilancia epidemiológica. No se vincularon en la clínica y también es muy importante porque habían trabajadores que ya tenían ciertas edades, ciertas enfermedades, pues que generaría un riesgo para ellos. Una enfermera que tuviera comorbilidades, meterla a una zona COVID, pues era un riesgo que no debíamos asumir y pues era ponerla en riesgo. Entonces se vincularon en otros procesos, de pronto no tan rápido como ellos lo esperaban, pero pues intentamos cumplirles, a la mayoría se les cumplió. Y bueno, estamos esperando que este proceso que queremos iniciar con la clínica Marta, pues también los beneficie y pues finalmente la clínica Marta les pague lo que les debe. Pues no sé, a mí me parece que esa inversión que se hizo allá no sirvió para nada. Yo creo que esa plata se hubiera servido más que todo de pronto para hacer, no sé, algunos lugares más bonitos como para que lo atendieran a uno, digo yo, ¿no? De pronto invertir en algunos otros barrios más ricos, donde siempre se ha invertido por la clase. En cambio invertir en lugares pobretones, lo digo, por el barrio San José donde ustedes colocaron esa materna infantil, que a mí me parece muy mal y no debieron haberlo hecho y aprovechado esa pandemia para haber construido esa vaina. Debimos haberlo hecho en el buque, ¿cierto? Obvio, vaina en un lugar tan pobre, así como el San José. No, Bruticia, por el contrario, las zonas de Villavicencio que tienen, pues estas condiciones necesitan inversión, necesitan presencia del Estado, han estado abandonadas por muchos años. Se me llevaba 12 años en columnas, esos sí eran elefante blanco, esos sí eran elefante blanco con todas sus letras. Columnas abandonadas, llenas de rastrojo, había problemas de culebras, de seguridad, porque pues ahí los chicos aprovechaban pues para hacer cosas indebidas. Y nosotros llegamos con la convicción de que teníamos que abrir ese centro materno infantil y lo abrimos. ¿Y teníamos que abrirlo ahí? No sé. ¿O todo para los ricos? Pues sí, porque yo creo que si hubiera hecho otro lugar mucho más amplio y no un lugar ahí encerrado ahí con, no sé, que de pronto salga una mamita con su bebecito y se lo roben. No, no, jamás. Al contrario, este tipo de infraestructuras nos va a permitir poder generar desarrollo en estas zonas de la ciudad que lo necesitan mucho y es que no tiene sentido, porque mira, San José queda pegado al Barzal, queda pegado al centro, o sea, es una zona supremamente central, pero como allá como que no existe, allá abandonada y bueno, ya era hora de que el Estado mirara para allá. No sé. Pero volviendo al caso, con la clínica Carlos Nieto, ¿cómo así que ahora la alcaldía la quiere comprar? Bueno, Bruticia, nosotros estamos convencidos de que la ciudad necesita una nueva clínica, yo creo que es indignante que los ciudadanos tengan que pasar hoy por un servicio de urgencias, la ocupación de urgencias está sobre el 150-180% todos los días, los trabajadores de la salud de los servicios de urgencias no dan más, no es su culpa y eso es muy importante, no es culpa de los prestadores, es culpa de un sistema que quebró las IPS, a la Marta la quebró el sistema de salud, a la IPS Llanos la quebró el sistema de salud. Y en los últimos cuatro años, no solamente no se han abierto camas en Villavicencio, sino que adicionales se están cerrando, se cerró la Marta, se cerró la Llanos, tuvimos el incidente en el hospital que es absolutamente lamentable para la región, y la ciudad sigue creciendo y nosotros en lugar de ampliar la capacidad de salud, la estamos disminuyendo. Así que sin duda la ciudad necesita una nueva clínica, necesita un servicio de urgencias, necesita más camas de hospitalización, que podamos atender a los pacientes de la manera más digna, porque así lo merecemos. Entonces, pues en ese camino, pues existe una infraestructura en la ciudad que funcionó por mucho tiempo, y bueno, lo que nosotros estamos buscando es recuperarla. Pues no sé, a mí me parece más funcional lo que pasó con la gobernación y las carpas en el hospital que sirvieron pues para parqueadero. Ustedes no sé cuánto que funcionó y dieron a esa Carlos Nieto, de verdad, verdad. Bueno, lo que pasa es que ahí no nos cabían los carros, entonces tocó vacunar porque no hubo otra manera, no hubo nada más que ser ahí. No, Bruticia, yo quiero insistir en que Carlos Nieto es absolutamente funcional, que fue muy importante en la pandemia, y quiero plantear algo, y es que el momento en el que se abre Carlos Nieto no era un momento como el de hoy, donde todo estaba tranquilo, y bueno, sí faltan camas, pero pues ahí vamos andando, sino que era un momento de catástrofe. Recuerda que en esa época llegaban las noticias de países como Ecuador, como Bolivia, como Guatemala, como Europa, donde los pacientes estaban falleciendo en la calle. Esas eran las noticias internacionales. Y nosotros ya veníamos en déficit, porque ya se había encerrado la Marta, ya se había encerrado IPS, ya teníamos dificultad de capacidad instalada, y recibimos la pandemia con esa dificultad, así que era urgente abrir espacios de atención. Y no solamente lo hizo la alcaldía de Villavicencio, lo hizo Gobernación, como tú bien lo planteas, lo hizo Bogotá con Corferias, lo hizo Cartagena, lo hizo Cali, además con inversiones mucho mayores, pero había que hacerlo, porque en ese momento el escenario era ese. Te voy a dar un dato, y es que de acuerdo a la proyección del Instituto Nacional de Salud, para Villavicencio, en ese momento, ellos proyectaban que íbamos a tener 4.045 pacientes críticos y necesitábamos UCI para esos pacientes. Solamente UCI, sin contar los casos moderados y los casos leves, que también se presentaron y también requerían atención. Esas eran las proyecciones en ese momento, y no alcanzamos a tener 100 camas en la ciudad. Nos estábamos enfrentando a un momento muy difícil, donde la salud y la vida de los ciudadanos estaban en nuestras manos, y había que hacer algo. Y lo hicimos. Ah, que hoy dicen, no, que es toda esa inversión para atender solamente 200 pacientes. ¿Cuánto vale una vida? Depende. ¿De qué? ¿De ser rico o es pobre? O del tallaje de la bota, porque uno no sabe cuánto mide cada persona con la bota. Pues digo, no. No, 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 no. Nosotros consideramos que la salud no puede seguir siendo vista como un negocio. Y en ese sentido, la inversión que fuera necesaria para salvar una vida, la teníamos que hacer. Ay, no, la verdad que es harte. Escucharte hablar así es como si escuchara mamertos hablando de la vida, como el interés de la vida. ¿Desde cuándo una vida va a dejar de ser una cifra? Pues tú ves que hay cantidades de cifras, y en Colombia se conoce una que debe ser 6402. O sea, porque, no más bien manejar cifras y ya, ¿no? No, al contrario. Yo creo que el país tiene que seguir avanzando hacia la posibilidad de valorar la vida mucho más. Y si cifras como esas no pueden seguir pasando en nuestro país. Bueno, y hablando de cifras y toda esa vaina, a mí me gustaría de pronto finalizar con un tema por ahí, porque a mí me llegan chismes, y pues también escucho chismes en las redes. Y dicen que tú como jefa eres, dices que, mala. Y eres muy criticona y muy gritona y que amenaza mucho. ¿Eso es cierto? No, eso no es cierto, Bruticia. Yo me considero una mujer muy trabajadora y muy comprometida. Yo creo que estar aquí sentada es una oportunidad inmensa que debemos agradecer. Estoy convencida de que somos pasajeros. Aquí nadie se atornilla un puesto. El día de mañana el alcalde decide que yo ya no sigo, o se acaba el gobierno y ya. Pero el tiempo que esté acá quiero entregarle lo mejor a mi ciudad. Quiero que mi equipo le entregue lo mejor a la ciudad. Y pues quiero trabajar para dar buenas noticias en salud todos los días. Pero es que tú te has vuelto súper clasista, que porque ahora dicen que a ti te gusta mucho el sushi colombiano. ¿Eso es cierto? ¿El sushi colombiano? Sí, es que la morcilla. Ah, no, sí, me encanta. Y eso es de ahorita toda la vida. Me fascina. A ver, las manos rojas no son por nada. Me encanta la morcilla, me encanta la comida en la calle. Lamentablemente he tenido que aprender que, bueno, a veces toca tener cuidado por salud, pero, bueno, yo no puedo desconocer de dónde vengo. Y eso que estás en la Secretaría de Salud, no sé. Y así te cuidas y esperas cuidar a los demás, no sé. Yo no estoy cuidando mucho, de hecho he bajado un montón de peso, pero, bueno, de vez en cuando se puede, ¿no? Pues, no es por criticarte, pero como que veo mal esa dieta. ¡Ay, madre! No, pero estaba pesando más. Yo le digo es por lo que veo, no por lo que tú me dices. ¡Ay, yo pensé que estaba delgada! ¡Qué mal! Eso no se hace, Bruticia. Pues, no sé, si tú no te das cuenta, pues, uno mantiene bien vestidita, bien arregladita, y pues, con una figurita. Obviamente, tiene uno que sacrificarse bastante. Y yo no te veo mucho con sacrificio con relación a eso. Bueno, voy a mejorar eso, a ver si nos vemos mejor en la próxima. Pues, no sé, yo viendo de pronto esas vainas mamartas de las que tú hablas y de pronto ese estilo clásico de gas, porque a mí la morcilla así no me gusta porque eso es para pobres, yo creo que más bien dejemos esto así quieto y para otra próxima emisión de pronto vamos a profundizar un poquito más en el tema de la caloniedad y en la clínica materno-infantil, ¿te parece? Bueno, Bruticia, no hay problema. Nosotros estamos abiertos a todas las preguntas. Estamos convencidos que era lo que tocaba hacer, que lo hicimos bien, que fue un momento muy difícil, sumamente difícil, pero no podíamos escatimar esfuerzos si Carlos Nieto pertenece a esas decisiones que habían que tomar y hoy esperamos realmente poder entregarle a la ciudad una nueva clínica porque la necesitamos. Bueno, sí, bla, bla, bla. Muchas gracias. Chaitos. Chao.